El 23 de marzo, la UFC Fight Night regresa con una pelea estelar inesperada. Un choque entre implacables finalizadores que pondrá a todos de pie. El excampeón de peso ligero Anthony Showtime Pettis sube una división para enfrentar a Steven Wonderboy Thompson. Además, dos top 10 de peso completo chocan cuando Curtis Blades se enfrente a su compañero Justin Willis. UFC Fight Night, Thompson vs. Pettis. UFC Fight Night.